Minecraft, respondeme a la siguiente pregunta ¿La gente del mundo de Minecraft descubrirá algún día que Mike tiene poderes? No estoy yo muy seguro O sea, a ver, tarde o temprano Mike va a revelar que tiene poderes Lo que no sé es... A ver, es que aquí, a ver, inciso El universo que yo había creado para Mike Y en el cual se iba a desarrollar la historia Que por cierto, lo voy a retomar en una saga de libros que voy a sacar próximamente Esa historia estaba inspirada en un mundo medieval En plan de fantasía medieval Entonces claro, ahí no hay televisión, no hay radio Entonces digamos que la difusión era más... Iba a ser diferente, ¿no? Pero en las perdidas de Mike estamos como en un mundo más actual Pues no sé cómo lo haré Yo supongo que sí que se hará como famoso, se difundirá Lo que sí estoy pensando en que igual Hacemos como con todos los superhéroes Que tenga una identidad secreta Que lleve su antifaz, en plan super perro Mike Y que la gente no sepa que es Mike Como tal Música